Gracias, diputado presidente. Saludo con afecto al gobernador, el contador público, Carlos Manuel Joaquín, Carlos Joaquín González. Saludo al magistrado presidente José Antonio Ruiz de León. Quisiera aprovechar este momento para saludar a los invitados que hicimos vía redes sociales a este Poder Legislativo, a Juan Gabriel Briseño Hernández, a Juan Diego Polanco Santos, a Miguel Alfonso Martín Montalvo, a Edwin Moguel Alejos, a Cristian Madrigal Villalobos, a Cristian Charit Tapia Salvatierra y a Brisa Blanca Leticia Galván Villalpando. Bienvenidos. Quisiera utilizar un minuto de los cinco que tengo para hacer este ejercicio de debate para recordar a todas las víctimas, a todas las muertes que hemos tenido a causa del COVID, aprovechando que se encuentran los tres poderes aquí representados. Gracias. 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 En el Partido Verde creemos en la suma de voluntades, creemos en la combinación de la juventud y también de la experiencia, creemos en la innovación, en las nuevas ideas, creemos en la eficiencia y en la incorruptibilidad, creemos que es posible tener un gobierno transparente, creemos y sabemos que las nuevas tecnologías nos permiten tener un Parlamento abierto o un gobierno abierto, nos permiten demostrar cómo y cuándo se utiliza cada peso, nos permite transparentar el manejo de los documentos, nos permite avanzar, nos permite ser más eficientes y nos permite demostrar que Quintana Roo puede y debe estar a la altura del siglo XXI. Sabemos que hemos estado viviendo un conflicto constante. Si algo sucede es culpa del gobierno federal, si algo no sucede es culpa del gobierno estatal. Hoy, aprovechando que se encuentran los liderazgos de todo el Estado, aprovecho para solicitar que acabemos con ese conflicto. Si hubiese sido por esos conflictos, hoy Quintana Roo no sería Estado. Gracias a la cooperación y a la suma de voluntades, se ha logrado que Quintana Roo pase de territorio a Estado constitucional. Gracias a la cooperación constante, se han logrado las carreteras que hoy llegan hasta nuestro bello destino. Gracias a la cooperación constante, se ha logrado la agricultura, la creación de los ejidos. Gracias a esa cooperación constante, se ha logrado llevar y tener el destino turístico número uno de Latinoamérica. Gracias a esa cooperación constante, tenemos islas que nos permiten demostrarle al mundo nuestros arrecifes y tener los primeros lugares de buceo. Gracias a la cooperación constante, tenemos una economía pujante, envidia de todo el país. Desde aquí le decimos al Ejecutivo y a los compañeros diputados que buscamos y que queremos lograr una cooperación constante. No al sometimiento, pero tampoco al pleito. Sí vamos a analizar exhaustivamente qué ha pasado con las muertes, qué ha pasado en el sector salud, qué ha pasado en materia de inseguridad. Sí vamos a revisar en qué se ejerció el presupuesto para la compra de apoyos alimenticios. Los aplaudimos y los celebramos, pero queremos revisar el costo y los presupuestos. También vamos a aplaudir y vamos a reconocer las buenas acciones. El mundo no es blanco o negro. Todos aquí somos quintanarruenses. No somos verdes, no somos azules, no somos vinos, no somos rojos, no somos amarillos. Todos somos quintanarruenses. Digámosle no al conflicto y sí a la cooperación constante. Gobernador, sepa usted que aquí en el Poder Legislativo intentaremos buscar esa cooperación. Cuenta con una casa que no estará sometida, pero sí estará dispuesta a trabajar con usted y a sacar adelante a nuestro Estado que tanto lo necesita. Es cuanto y muchas gracias.